Tres fallecidos dejó un enfrentamiento registrado en San Martín la mañana de este martes entre pandilleros y una patrulla integrada por un policía y dos soldados. Según información de las autoridades, los agentes realizaban un recorrido por el lugar cuando escucharon ruidos y fueron emboscados. Ningún elemento policial resultó lesionado en el ataque. Hoy en la mañana ellos venían con la misión por acá a patrullar esta zona y fueron interceptados. O sea, ellos vieron ruido arriba, estaban hablando, gritando, ellos subieron. Cuando subieron estaba un sujeto con un fusil M16 recortado, el cual les pudo parar a ellos y reaccionó el equipo. Tenemos tres fallecidos por el momento. Pero cuando la intervención se hizo, otros cuatro sujetos salieron corriendo con rumbo sur. Se les ha dado persecución con un equipo de la STO y nos ha llevado a un campamento. O sea, tenemos dos escenas. Hay alrededor de 20 mochilas en ese campamento, donde significa que ahí es donde duermen y este es un punto avanzado que tienen. En este momento estamos trabajando con dos equipos de laboratorio. Uno donde está la escena de los fallecidos y otro donde está la escena que supuestamente, vamos a ver qué evidencias encontramos ahí. Las autoridades dijeron que en la zona delinque la pandilla 18 sureños y explicaron que serán las investigaciones las que determinen el tipo de armas utilizadas. La PNC montó un operativo de búsqueda para capturar a cuatro pandilleros que se dieron a la fuga. Hasta el cierre de esta nota no se reportaba ninguna persona detenida. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.